La verdad que es súper alegre y increíble lo que estamos logrando. La verdad que la clave es unión, la clave es entreno y es una selección diferente. Porque primero tenemos los mismos 90 minutos que ellas, otros 45 minutos para darle la vuelta y siempre para adelante. Yo creo que nunca dejamos de creer y por eso nosotros tenemos este resultado. Hoy hace un año fue la última vez que le pude hablar a mi papá. Entonces cuando venía en camino yo le pedí a mis papás, yo no tengo ambos papás, entonces yo le pedí a mis papás que por favor me dieran calma si me tocaba entrar. Y creo que hoy estuvieron conmigo y hoy platicábamos, saqué una de las líneas que es la que siempre me pasa y papi, eras tú. Creo que vamos poco a poco y tenemos mucho que crecer, pero creo que esto es un paso importante para poder seguir adelante. Hoy le ganamos a un mundialista y creo que nosotros estamos a una altura y podemos creer en más.